y vamos a continuar desarrollando lo que era un momento lineal cantidad de movimiento y estábamos en choque y habíamos visto algo de choque elástico ¿se acuerda? ¿qué era el choque elástico? ¿qué características debíamos respetar del choque elástico? se conserva la cantidad de movimiento y la energía cinética antes y después del choque muy bien o sea que la cantidad de movimiento antes del choque es igual a la cantidad de movimiento después del choque la energía cinética lo mismo antes del choque tengo una energía cinética del sistema de las partículas que van a chocar y después del choque la energía cinética se conserva ese choque elástico estaba les decía solamente para era perfectamente elástico no perfectamente elástico se podría llegar a considerar casi perfectamente elástico el choque a nivel microscópico partículas subpartículas atómicas electrones protones neutrones y si no a nivel macroscópico pero a nivel real digamos en la vida cotidiana no existen los choques perfectamente elástico si bien los calculamos son aproximados habíamos desarrollado una fórmula vamos a referirnos solamente primero acá a que M1 por B1 más M2 por B2 es igual a M1 por U1 más M2 por U2 así habíamos planteado entonces el principio de conservación de la cantidad de movimiento y a lo que le sumamos que un medio de la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado más un medio de la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado es igual a un medio de la masa 1 por la velocidad U1 al cuadrado más un medio de la masa 2 por U2 al cuadrado esto era lo que habíamos planteado para un choque perfectamente elástico y a partir de ahí deducimos haciendo un sistema de ecuaciones dos ecuaciones con dos incógnitas que no es un sistema lineal ojo con eso no se puede poner en el calculador y resolver un sistema de dos por dos tengo dos ecuaciones con dos incógnitas generalmente las incógnitas eran U1 y U2 porque acá son cuadráticas entonces no responde el mismo módulo que calcula en la calculadora por eso por las dudas alguna vez alguno me preguntó eso justo lo recordé ahora y de acá despejábamos una reemplazábamos la otra pero previamente lo escribíamos de una forma de transformar una diferencia al cuadrado dividir miembro a miembro hicimos todo el desarrollo y en algún lado nos quedó alguna expresión que yo la voy a copiar ustedes la deben tener por allí cómo era la velocidad no la encuentro alguno la tiene por ahí no la encuentro si la escucho en una situación de choque elástico cómo es que se cumplía la fórmula en sí o sea si la quisiéramos ver parte por parte de la fórmula o parte por parte es decir por ejemplo que yo tengo que sea una igualación bueno sea un medio por una m sí por haber velocidad no es que no hay no lo entiendo porque no hay un este no hay parte por parte o sea una ecuación es una igualdad y esta igualdad es la que plantea usted para eso va a tener que tener los datos de la masa 1 de la masa 2 y la velocidad 1 y la velocidad 2 y obviamente la masa la conoce la masa la conoce lo que no conoce es esto y esto y lo mismo por el caso anterior conoce la masa y algunas velocidades no siempre la velocidad no siempre la incógnita puede ser la velocidad final puede ser que la incógnita sea la velocidad inicial pero usted tiene que plantear estas dos ecuaciones no sé que tiene que plantear esas dos igualdades no hay otra posibilidad no puede separar si quiere separar por parte no va a separar alguna ecuación de la otra una de cantidad de movimiento la otra de energía cinética pero si no no estoy entendiendo a qué se refiere cuando por ejemplo profe supongamos que existe un choque elástico y como representa la fórmula del choque digamos si claro es que me estoy expresando mal ese tema cuando hay un choque a qué se refiere por ejemplo en un medio no existe el medio nosotros lo deducimos cuando vimos energía cinética de dónde sale un medio sale de la expresión de haber planteado la energía cinética igualada en un tiro vertical tiramos un cuerpo que tiene velocidad inicial y de ahí salía que la velocidad inicial velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2g por h y después de esa energía la transformamos en energía potencial que era mg por h igualamos la energía y ese 2 después cuando despejábamos aparecía como un medio en la otra ecuación no vamos a hacer todo eso pero en un medio sale de ahí o sea si usted ya acepta ya tiene la captura ya tiene que aceptar piensa en la fórmula energía cinética podemos cuestionar de dónde sale un medio era de un desarrollo y eso se puede justificar es un medio también de resolver la integral pero ya con un proceso integral que no lo podemos justificar ahora porque ustedes todavía no han llegado a ese tema este era entonces si profe lo único que de esa fórmula nosotros la vimos con distintos subítulos en lugar de U2 en lugar de 1 U2 M2 M1 cuando hicimos el despejo lo hicimos al revés o sea con la otra variable ah no si 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 es lo mismo no se da problema en 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 U2 si usted observa cuando yo calculo U2 es la misma expresión nada más que es 2M1 por B1 entonces después en vez de M1 va a ser B2 y en vez de ser M1 este menos M2 va a ser al revés M2 menos M1 sobre M1 más M2 o sea lo que me tengo que acordar es que si quiero calcular la velocidad 1 es 2 veces la masa 2 por la velocidad 2 por la velocidad 1 ante el choque por la diferencia de masa 1 menos masa 2 sobre la suma de las masas yo he cambiado los subítulos dice en vez de 1 lo llamo 2 donde era 2 lo llamo 1 y donde era 1 lo llamo 2 donde era 1 lo llamo 2 donde era 2 lo llamo 1 abajo el ordenador es lo mismo M1 más M2 que M2 más M1 se entiende que en ese caso la la fórmula es equivalente entonces ahí es donde empezamos a hacer algunas consideraciones por ejemplo esto de jugar al billar al pool y clavar pegarle con el taco a una bola que está quieta con la blanca yo voy le pego una bola que está quieta y esa bola se mete a la tronega o no esa bola sale con una velocidad y la blanca se queda clavada en el mismo lugar ahí se puede considerar que el choque es perfectamente elástico o casi perfectamente elástico toma el lugar del objeto que estaba en reposo claro y si no fijemos no que es lo que tendrían que tener en ese caso las mismas masas porque si no cuando las masas no son iguales obviamente que no podemos llegar a esa conclusión fíjense si M1 es igual a M2 partiendo de que las dos masas son iguales y que la velocidad 2 o sea la velocidad de la bola que recibe el golpe no está la bola allí yo le pego con la blanca la blanca va con una velocidad V1 y la bola 2 V2 vale 0 igual profe depende mucho de la dirección del choque porque si el choque viene de frente y pega justo en el medio de la bola justamente intercambia lugares ahora si pega medio de costado apuntan a dos direcciones distintas perfecto y de hecho que ahí ya se transforma que esto lo van a calcular con M1X M2X U1X U2X esto va a ser todo en X y después van a ser lo mismo todo en Y el doble de trabajo cuando tengan al final van a componer las velocidades para saber como es pero es obvio que cuando ustedes vienen con una bola y chocan a otra bola que está acá si ustedes le esperan acá esta bola va a salir desplazada por acá y esta blanca o sea esta es la bola 8 va a venir por acá y esta bola blanca va a salir desviada hacia allá entonces vengo en una dirección pero cuando choque una bola según si yo le pego en el medio va en la misma dirección cuando es un choque lineal cuando el choque no es lineal y la podemos buscar en un plano obviamente salen en diferentes pero esas direcciones con las que salen salen en forma perpendicular 90 grados y está bien ejecutado el golpe si no hay efecto ni nada por el estilo pero bueno eso ya tiene que ver con el juego lo que ustedes para calcular donde van a parar muchas veces te dicen no no le emboco esta bola acá porque me vendo con la blanca porque saben que la blanca va a ir directo a la otra tronera y no pueden meter las nógulas al mismo tiempo pero no hablemos del juego ahora sino del efecto que tendría en la ecuación que pasa si la velocidad con la que está el otro cuerpo el que recibe el choque está quieto entonces esto se hace 0 y si esto se hace 0 porque la velocidad 2 es 0 como tienen las mismas masas M1 y M2 M1 menos M2 me va a dar 0 entonces 0 0 dividido cualquier número es 0 por lo tanto si la velocidad 2 es 0 eso implica que la velocidad 1 sub 1 es igual a 0 entonces cuando el choque es lineal cuando está en una sola dirección le pego a la bola en el en el medio para que siga en la misma dirección y en el mismo sentido la bola blanca se frena y la bola a la que le pegué sale con la misma velocidad que traía todavía no lo dije hasta acá decimos que el curso 1 es igual a 0 ahora ¿qué pasa además? si yo quiero calcular U sub 2 como B sub 2 es 0 entonces U sub 2 es igual a cuánto? a 2 veces M1 por B1 más 0 porque además la resta de las masas da 0 por la velocidad 2 es 0 sobre M1 más M2 que es 2 veces M1 entonces el 2 con el 2 el M1 con el M1 y U sub 2 toma la velocidad de su jugo o sea ahí está demostrado la fórmula que una bola la choca a la otra y esta sale con la misma velocidad con la que vino esta entonces cuando el que sabe jugar y no quiere que se mueva tanto la bola es la velocidad que le inflige ¿no es cierto? y dependiendo como sea ese choque le vuelvo a reivindicar si le pego arriba le pego muy al medio muy arriba muy abajo el taco para generar un rodamiento para generar una velocidad que al estar girando la bola en ese sentido cuando golpea ya no es lo mismo ya no intercambian las velocidades ya la otra bola sigue avanzando en mayor o menor medida según con qué ángulo le pegue pero esto es lo que pasa ahí ¿qué pasa? si una tiene el doble de masa que la otra ¿qué pasa cuando una bola le pego el doble el triple el cuádruple vamos a suponer otro ejemplo que diga que M1 es igual a dos veces M2 o sea la masa uno tiene el doble de masa que la segunda entonces con las velocidades que tengan bueno vamos a suponer primero el caso que B2 es igual a cero si B2 es igual a cero entonces en este primer en esta primer forma donde B2 es cero no hay ningún problema acá al tener una masa el doble que la otra la masa uno vale dos M2 dos M2 entonces acá vamos a tener que U sub 1 es igual a dos por M2 por la velocidad que es cero entonces esto se me hace cero más la velocidad uno por M1 menos M2 pero M1 vale dos M2 entonces tengo dos M2 menos M2 porque reemplazo M1 porque tiene el doble de masa que la otra y abajo como tengo M1 más M2 tengo dos M1 dos M2 perdón porque M1 lo reemplazo por dos M2 más M2 entonces vamos a tener allí que como esto es cero dos M2 menos M2 es un M2 o sea que me queda B1 y abajo dos M2 más M2 tres M2 entonces la velocidad va a ser la velocidad uno dividido en tres veces la masa dos ¿por qué queda B1 solamente? perdón perdón me estoy olvidando la masa no termina el análisis entonces es B1 por dos M2 menos M2 que es un M2 no este 1 creo que es M2 porque es dos menos uno es uno y M2 con M2 se simplifican obviamente porque dos más uno es tres entonces la velocidad esta disminuye a la tercera parte fíjense que cuando nosotros razonamos a ver y hablamos esto de las directamente proporcionales uno tiene el doble más que el otro entonces ¿qué va a pasar con la velocidad? y uno supone que el otro va a tener el doble velocidad el otro va a salir con el doble velocidad o con la mitad siempre pensamos en eso en el doble o la mitad si esto aumentó al doble entonces aquello va a aumentar también al doble o si uno aumentó al doble y son inversamente proporcionales el otro va a disminuir a la mitad y fíjense que acá en el caso que esté quieta y que uno tenga mayor masa que el otro entonces la velocidad se va a reducir a un tercio de la velocidad o sea que con la velocidad que yo tiré 10 metros por segundo cuando choca con el otro se va a reducir a la tercera parte y así podemos poner qué pasa cuando es el triplo qué pasa cuando es la relación y le va a ir dando fracciones de B sub 1 las dos terceras partes las dos quintas B dividido en 5 6 7 bueno para cada caso en relación a las masas va a ser diferente ahora si la velocidad 2 no es 0 si la velocidad 2 no es 0 y toma un valor determinado ahí tenemos que pensar si esa velocidad 2 es igual a la velocidad 1 o es la mitad de la velocidad 1 si van en el mismo sentido si van en el sentido contrario y ahí ya directamente vamos a ir a los números si no va a existir un montón de posibilidades ¿qué pasa si B2 es distinto de 0? bueno tengo que decir qué distinto de 0 tiene la misma velocidad B1 y no, no puede tener la misma velocidad ¿por qué? porque no se van a chocar si van los dos con la misma velocidad no hay forma que se choque ahora que va a ir a con el sentido opuesto si ¿qué pasa si B2 es igual a menos B1? ahora sigo con el mismo concepto de que es el doble de la masa o sigo con el concepto que tienen las masas iguales y se chocan dos de frente o sea primero ponemos otro caso donde decimos M1 es igual a M2 entonces B2 es igual a menos B1 o sea están en el sentido que tienen los dos a la misma velocidad tienen las mismas masas ¿qué creen que va a pasar? ¿y tiene que ser igual o no? o sea la velocidad de final de cada uno iguales o sea opuesto o sea rebotan y salen con las mismas velocidades porque en definitiva en módulos tienen las mismas velocidades entonces lo que es lógico suponer que chocan tienen las mismas masas las mismas velocidades chocan y rebotan con las mismas velocidades o sea que B1 va a ser igual a menos U1 o sea U1 va a ser igual a menos B1 U2 va a ser igual a menos B2 van a cambiar van a intercambiar solamente los sentidos y bueno ¿será cierto eso? y bueno yo empiezo acá ¿cómo es la velocidad de U1? 2 veces M2 pero M2 es igual a M1 o sea 2 veces M1 por B2 pero B2 es igual a menos B1 más B1 que cuando las masas son iguales me queda 0 porque M1 menos M1 es igual a 0 entonces este desaparece y acá tengo 2 veces M1 más M1 2 veces M1 entonces eso significa y lo que dijimos U1 va a ser igual a menos B1 o sea con la misma velocidad que viene o sea que U1 va a ser igual a B2 porque si las dos son iguales a menos B1 U1 va a ser igual a B2 y U2 va a ser igual a B1 lo que dijimos recién choca y rebota ahora que pasa si a una le damos el doble de masa que al otro entonces ahí no se va a anular este términ de vuelta que pasa si M1 es igual a 2 veces M2 con B2 que es igual a menos B1 entonces ahí hacemos otro análisis para ver que pasa por ejemplo con la velocidad 1 sub 1 si yo tengo la velocidad U sub 1 va a ser igual a 2 veces M1 por menos B sub 1 más y como ahora M1 es 2 veces M2 entonces 2M2 menos M2 me queda M2 pero tengo para esto la función de M1 o acá pongo M2 que es igual a M1 sobre 2 acá no lo cambié porque dice 2 veces M2 pero M2 si yo lo quiero poner en función de M1 es M1 sobre 2 y acá se significaría más M1 que es 2 veces M2 entonces 2M2 menos M2 es M2 multiplicado por M1 y que pasa con estoy haciendo aparecer las dos masas del mismo lado 2 veces M2 por menos B sub 1 porque B sub 2 es igual a menos B sub 1 más la fórmula dice B sub 1 y acá cuando reemplazamos M1 por 2M2 menos M2 es M2 entonces me queda todo en función de M2 entonces tengo todo sobre M1 más M2 que sería M1 que vale 2M2 más M2 3M2 y acá y acá que tengo menos 2M2 por B1 y acá tengo una vez B1 por M2 ¿se entiende? estos son iguales si yo le transfiero este menos acá adelante tengo M2 B1 y acá tengo M2 B1 este tengo menos 2 veces y este tengo una sola vez o sea que me queda menos una vez B1 por M2 y como abajo dice 3M2 entonces se simplifica y me queda que va a tener sentido contrario pero disminuye la tercera parte la velocidad 1 sub 1 va a ser un tercio de la velocidad de B sub 1 pero en el sentido contrario en cada una de las fórmulas tenemos miles de variantes duplo triplo cuádruplo el doble de velocidad la mitad de velocidad podemos pasarnos horas analizando esa cuestión pero está claro que teniendo la fórmula ya relaciona la energía cinética y la cantidad de movimiento aplico la fórmula y les fijo como son los valores de las velocidades en el caso que en la práctica van a ser que tengan en dos direcciones o sea visto del plano los cuerpos que chocan y salen en diferentes direcciones van a tener que hacer todo el sistema en el eje X y con la misma masa todo el sistema en el eje Y cuando lleguen al final ya saben que van a tener que utilizar el U sub 1 X y el U sub 1 y como el U sub 2 X y el U sub 2 Y de tal forma que sacan que la velocidad final es la raíz cuadrada el U X al cuadrado más el U Y al cuadrado lo mismo para la 2 entonces van a sacar la velocidad total en uno y otro este cuerpo y después saquen las conclusiones que hagan falta en el momento aparte del choque elástico hemos dicho que hay choques semielásticos o no les dije o no creo que les dije si eran semielásticos o si eran perfectamente elásticos como estábamos viendo pero también hay perfectamente en el ácido bien entonces reuniamos los conceptos uno ya hemos dicho que había choques elásticos e inelásticos choques elásticos y choques inelásticos pero dentro de los inelásticos había unos que eran llamados así inelásticos y otros perfectamente inelásticos y a este le llamamos choque plástico y este choque plástico habíamos hablado que un choque es plástico cuando ¿se acuerdan algunos? ¿cuándo era un choque plástico o perfectamente inelástico? cuando iban unidos permanecían unidos cuando iban unidos entonces teníamos dos cuerpos que podían ir en el sentido contrario o en el mismo sentido pero después del choque lo que ocurría es que los dos cuerpos permanecían unidos entonces ahí en la conservación de la cantidad de movimiento decimos m1 por b1 más m2 por b2 es igual a m1 más m2 porque hay una sola velocidad u que u sub 1 es igual a sub 2 entonces directamente es u y acá no teníamos problema porque es una ecuación con una sola incógnita que es uy pasamos las masas dividiendo ahí también podríamos establecer la relación si una masa es la del doble del otro etcétera como serían las velocidades después del choque esto también no es tan perfecto como uno quisiera decimos perfectamente inelástico pero cuando chocan algo y uno se introduce en el otro chocan un camión con un auto el tren con un auto y se lo lleva puesto en el tren podría ser un poquito más pero hay una absorción hay una pérdida de energía en el medio donde en un momento disminuye la velocidad hasta que mantienen la velocidad del otro o sea el tren viene el auto viene por acá cambia y hay un instante en el cual va disminuyendo la velocidad y después ya permanece en un y dos y lo lleva con una sola velocidad en ese choque hay una pérdida de energía por lo tanto la energía cinética no se conserva más solamente se conserva en el choque perfectamente en el inelástico o en el plástico no se conserva la energía cinética hay pérdida de energía en este caso no habría problema para ver los ejercicios que aplicar la formulita el tema está en el inelástico o lo que llamamos choque en vez de inelástico en vez de inelástico preferimos en algunos libros a algunos autores les dicen choque semi elástico o semi plástico en realidad esta no se utiliza se utiliza un choque semi elástico ¿qué significa que es semi elástico? que no pasa ni esto de que salen con una sola velocidad de ambos sino que salen con diferentes velocidades pero no se conserva la energía cinética seguimos que en este choque se conserva la cantidad de movimiento o sea que la ecuación sigue siendo la misma M1 por M1 más M2 por M2 igual a M1 por U1 más M2 por U2 o sea tenemos como incógnita dos velocidades pero no no se conserva la energía cinética no se conserva o sea aparece allí y cosa como si ya tenemos dos incógnitas no utilizarla la energía cinética que tendríamos que utilizar como extra para poder calcular las velocidades después de los choques a ver si en el apunte tengo bueno en ese caso se utiliza algo que se llama coeficiente de restitución sobre este coeficiente hay varias teorías es un concepto práctico se deduce de un laboratorio pero que relaciona para estos choques en vez de utilizar coeficiente de qué de restitución coeficiente de no sé si estoy enfocado en la cámara se ve bien profe se está escribiendo restitución es como restituidad ese coeficiente de restitución lo llamamos G y es un menos U sub 2 menos U sub 1 sobre B sub 2 menos B sub 1 ¿a qué le llamamos R sub 2 menos U sub 1 o sea la diferencia de un cuerpo respecto al otro es la velocidad relativa B sub 2 menos B sub 1 es la velocidad relativa la velocidad relativa tiene uno un cuerpo respecto al otro si los dos van en el mismo sentido y yo resto uno respecto al otro entonces estoy sacando la diferencia uno va a 100 y el otro va a 80 la diferencia son 20 kilómetros por hora es como si uno estuviera quieto y el otro lo pasa a 20 kilómetros por hora es el mismo efecto eso es velocidad relativa velocidad relativa después del choque y F sub 2 menos F sub 1 es la velocidad relativa antes después del choque y esto es antes del choque entonces me dan un coeficiente que lo vamos a utilizar para relacionar porque va a ser otra ecuación con dos incógnitas ¿por qué? porque normalmente yo no conozco U sub 2 y U sub 1 entonces la incógnita va a ser U sub 1 y U sub 2 y acá U sub 2 y U sub 1 voy a tener dos ecuaciones donde sé el coeficiente cuánto vale me van a decir con un coeficiente de 0,1 ¿por qué es negativo? bueno no tiene una demostración es algo empírico anda por ahí dando vuelta una demostración pero es un poco extensa y no tiene mucho sentido desarrollarla lo que sí nos interesa es si después del choque tienen la misma velocidad entonces U sub 2 menos U sub 1 sería 0 porque en el plástico hay una sola velocidad U quiere decir que el coeficiente vale 0 ¿por qué? porque el choque es perfectamente plástico entonces no hace falta esto nosotros ya nos vamos a esta ecuación para el choque plástico ahora si se conserva la energía cinética ya no usamos esto pero el otro caso sería el caso de no utilizar la energía cinética sino ese coeficiente que varía entre 0 y 1 cuando el 0 es plástico cuando es 1 perfectamente 1 es un choque elástico recién vimos cómo se intercambiaban las velocidades que U sub 2 era igual a B sub 1 o B sub 1 es igual a U sub 2 de todo ese ejemplo que pusimos ahí al intercambiarse estas velocidades de una a otra entonces la diferencia en la velocidad relativa se simplificaba y me queda que era igual a menos 1 porque en uno de estos dos va a cambiar el signo y con este menos se va a hacer más y vamos a tener un coeficiente de restitución igual a 1 que sería el caso del elástico que no hace falta porque utilizamos las fórmulas anteriores pero vamos a a definir el decimal 10 es el coeficiente E siempre mayor o igual que 0 y menor o igual que 1 de 0 y 1 por ser este recién me preguntaba como era el nombre porque restitución porque cuando es elástico se restituye o sea la forma que tiene supongo que ese es el concepto el coeficiente de restitución chocan dos dos bolas que son elásticas bien elásticas se deforman y después se restituyen a su forma normal cuando no se restituyen a su forma normal es porque hay una pérdida de energía en el medio que es lo que ocurre entonces allí es como que ese coeficiente mide un porcentaje alguna energía que se perdió ahí o un poco de material que se pierde cuando se producen los choques y nada más de ahí tendríamos que pasar al péndulo ¿se acuerdan que era el péndulo el péndulo balístico que yo les había contado el otro día tenemos una madera le pegamos un tiro a la madera entonces esa madera adquiere una cierta altura estando en un péndulo colgado nosotros medimos cuál es la altura y usamos el choque perfectamente plástico o sea como que la bala una vez que se introduce en el bloque de madera los dos salen con la misma velocidad en el medio hay una cierta pérdida de energía porque mientras va ingresando la madera hay rozamiento con la madera eso se desprecia absorbe la bala choca y se van los dos juntos eso era bastante sencillo de delimitar lo del péndulo balístico porque lo que hacemos es calcular de la siguiente forma vamos a borrar allí vamos a ir para arriba y vamos a hacer el grafiquito de lo que les había adelantado el otro día que tenemos colgado un bloque de madera una vez que recibía el impacto de la bala acá venía el proyectil con una velocidad de sub 1 la velocidad de sub 2 es igual a 0 entonces se incrustaba acá y este automáticamente si cambiaba de posición el bloque vamos a suponer que acá está en una arandelita que se mantiene horizontal el tema es que el bloque este cambió su altura y que pasó a partir de acá salieron los dos bloques con una velocidad única porque sub 1 y sub 2 son iguales que despejado de las fórmulas donde decíamos que m1 por b1 más m2 por b2 es igual a u por m1 más m2 entonces tenemos que la velocidad u es igual a m1 por b1 sobre m1 más m2 y la velocidad u vale 0 porque hemos dicho que este bloque está quieto donde se incrusta la bala el bloque quedó que estaba con velocidad inicial 0 entonces después del choque sale con la velocidad u que se calcula directamente como m1 por b1 sobre m1 más m2 pero lo que yo quiero determinar es la velocidad b1 y yo no conozco cuánto vale b1 yo quiero determinar la velocidad de la bala por eso esto lo llamamos péndulo balístico la intención es calcular qué velocidad trae el proyectil entonces de qué nos valemos de lo que pasa después del choque o sea una vez empezado el choque a partir de acá desde el punto A hasta el punto B hay un cambio de energía cinética despreciando el rozamiento del aire despreciando el rozamiento del proyectil que ingresa allí esto tiene todo el conjunto m1 más m2 o sea acá la tenemos m1 más m2 y acá tenemos también m1 más m2 tenemos un cuerpo que tiene una velocidad sale con una velocidad u y cuando llega acá al final cuánto vale la velocidad final vale cero o sea tiene energía cinética y si yo tomo que esto es el nivel de referencia digo este es mi nivel acá es cero adquirió una energía potencial gravitacional entonces la energía cinética que es un medio de la masa 1 más la masa 2 por la velocidad u al cuadrado energía cinética con la que arranca acá se transforma toda en energía potencial después siendo m1 más m2 m por g por h entonces ¿qué es lo que mido yo? y mido la altura a la que se levantó el bloque o sea que si vemos con una 38 disparo se levantan tantos centímetros supongamos saco la 38 y le pego con una y tac y la hago mucho más potente que no quiere decir que porque sea potente tenga mayor velocidad pero supongamos que una arma que tiene mayor velocidad entonces esto se va a levantar más de que va a depender de la altura h entonces ustedes verán que las mazas se cancelan y la velocidad u sub 2 va a ser la raíz cuadrada este 2 pasa multiplicando 2gh y el cuadrado pasa como raíz entonces la velocidad con la que salen despedidos los 2 es la raíz cuadrada de 2gh entonces ahí voy a poder despejar la velocidad de 1 si yo reemplazo el valor de u como la raíz de 2gh o sea acá en esta ecuación 1 voy a decir la velocidad u que es igual a raíz cuadrada de 2gh es igual a la masa 1 por la velocidad 1 sobre la masa 1 más la más la masa 2 despejo de esta igualdad que cosa la velocidad entonces va a pasar que la velocidad 1 es igual m1 más m2 que pasa multiplicando a quien a la raíz cuadrada de 2gh y en el terminador que voy a tener la masa m1 con eso calculamos la velocidad del proyectil se llama la velocidad 1 y ponemos b sub p velocidad del proyectil o b sub b de larga la velocidad de la bala no importa el nombre que asignen de que depende de esta forma o sea de la raíz cuadrada de 2gh a mayor altura mayor velocidad a menor altura menor velocidad no es linealmente proporcional porque tiene que ver con quien con la raíz cuadrada 2g la raíz cuadrada de 2g es una constante bien otra cuestión que se considera acá como un caso particular es que si la masa del proyectil que sería la masa 1 siempre siempre decimos masa 1 y masa 2 a este la masa del proyectil es despreciable respecto de la masa 2 o sea se puede considerar que m1 es muy pequeña respecto de m2 si bloque más de la pesa 2kg son 2000g con otro proyectil que tiene 20g el 1% entonces se puede desechar de la fórmula y decir que la velocidad 1 es igual a la masa 1 que es despreciable más la o sea 2000 o 2010 o 2020 no le hace nada entonces dejamos m2 por la raíz cuadrada de 2gh sobre m1 esta aunque sea despreciable en el dormidor hace daño porque dividir por 0,0 ya si es importante y acá no la despreciamos la despreciamos en la suma es decir que le hacen 20g más y tengo un bloque de 2000 3000g estamos de acuerdo esa es la diferencia y de esa forma se utiliza el péndulo balístico alguien quería preguntar algo alguien habló dijo algo veo que la fórmula profe es parecida a la de raíz cuadrada de 2gh era parecida a la de velocidad final cuando teníamos que hacer eso de caída libre es lo mismo es la misma fórmula adaptada acá a este caso en particular pero si en realidad es eso porque en ese caso era el balance energético el mismo que utilizamos acá para relacionar es por la diferencia de altura otra cosa que se hace en vez de utilizar la altura se busca el ángulo porque a veces uno no va a estar cerca de eso imagínense un tipo que está con la cientita diciendo a ver dispará yo voy a medir a qué altura llego a ver si el otro le derra el disparo y puede pasar cualquier cosa entonces ¿qué hacemos? lo miramos desde lejos y donde está colgado el bloque nosotros tenemos dibujado en una pantalla de vidrio una escala graduada con los ángulos imagínense que este proceso ocurre en una habitación donde yo estoy mucho más adelante con un vidrio y en ese vidrio está graduado ¿eh? en los ángulos en grados minutos y segundos no va a estar en eso pero que yo pueda determinar qué ángulo tita hay acá entonces se puede definir la altura en función del ángulo tita quizás vamos a ver los diferentes casos ahora ya no vamos a tener tiempo la semana que viene sí ¿es posible aplicar digamos como quien dice una fuerza que haga que dé todo la vuelta entera como quien dice por supuesto y en ese caso ¿cambiaría en algo la fórmula o es el mismo caso digamos? no, no, no lo que nosotros vamos a modificar es justamente las relaciones a la altura ya lo vamos a ver todos los casos una de las cosas que vayan pensando que la bala esa puede ser que es tan potente que dé una vuelta el péndulo ese o sea que no quede ahí en 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 un ángulo tita sino que el ángulo llegue a 180 grados que llegue hasta el final o que dé la vuelta completa y en ese caso vamos a analizar ahí qué relación existe no solamente desde el punto de vista de las masas y la velocidad sino en función de la aceleración centrípeta en función de las fuerzas pero eso ya lo vamos a dejar para la clase que viene así terminamos con ese tema porque hay cuatro minutos no sé si cuatro no en treinta y uno ya estamos en la computa y en otro otro estamos excedidos en un minuto ha sido un placer vamos a parar la grabación desea dar la grabación a la nube sí